Debido a que durante los primeros meses del año se incrementa significativamente el número de personas que tramitan sus antecedentes policíacos, autoridades del Ministerio de Gobernación implementan estrategias para agilizar el trámite. Autoridades del Ministerio de Gobernación indicaron que se encuentran preparados para emitir antecedentes policiales a la población guatemalteca. Se espera que los ciudadanos acudan masivamente en las próximas semanas a solicitar este documento. Regularmente durante el año atendíamos alrededor de 4 mil ciudadanos quienes acudían a requerir sus antecedentes policíacos. De noviembre para la fecha tenemos un aproximado de entre 5 mil a 6 mil personas atendidas y estamos proyectando para enero que se incremente la necesidad del ciudadano en adquirir sus antecedentes y probablemente lleguemos a diario poder atender de entre 8 mil a 10 mil ciudadanos. La próxima semana se implementarán nuevas ventanillas de emisión de antecedentes policiales en 5 comisarías del Departamento de Guatemala con el objetivo de facilitar la atención a la ciudadanía. Para la próxima semana incrementaremos en algunas comisarías del Distrito Central la atención al ciudadano específicamente en la comisaría 11 en zona 1, en la comisaría 12 en Llano Largo, en la comisaría 13 en San Pedrito, zona 5, en la comisaría 16 en la Florida y en la comisaría 14 que está a la altura de la avenida de la colonia Centroamérica en el anillo periférico, pues de esa cuenta consideramos que el servicio que debe darse a la población para la emisión de este documento pues está garantizado. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías reporta, Julio Hernández.